Jesús Reina, hasta hace unos días secretario de gobierno de Michoacán, no es el único involucrado en una supuesta reunión con el líder de los caballeros templarios, Servando Gómez Latuta. Un informe policíaco en poder del gobierno federal señala que en el 2011, en un rancho del municipio de Tumbiscatío, también asistieron. Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec, Armando Ballinas, exsecretario de seguridad de Michoacán, y José Trinidad Martínez, exdiputado y actual líder de la Comisión Reguladora del Transporte Michoacano. Este último se deslindó la mañana del martes y dijo, eran cuestiones políticas. Primero quiero ser tajante, jamás estuve en esa reunión. Lo dejé muy claro y soy muy tajante en esto. La señora Luisa María Calderón, la Cocoa, hizo señalamientos que por chismes de radiopasillo. Yo quiero ser muy puntual en esto. La señora está molesta conmigo desde que no le rentamos espacios en el transporte. Lo rentaba 3.500 unidades y no se lo rentamos. Pero horas más tarde lo arrestaron y trasladaron al aceido en la Ciudad de México. Martínez Pasalagua fue durante 15 años taxista. En 1988 fundó la Comisión Reguladora del Transporte. En el 2009 asumió una curul como diputado del Congreso Estatal. Tres años después regresó al frente de la organización transportista. Martínez Pasalagua ya tiene abogado. Es Eduardo Quintero, el mismo que litiga a favor de Hipólito Mora, exlíder de las autodefensas y actualmente preso por el delito de homicidio. Con información de José Luis Díaz, Azteca Noticias.